Muchas emociones tengo, hay muchas emociones reencontradas. Llegar a la casa de mi tía Violeta y ver todo, donde fue su dormitorio, donde estuvo el escritorio de mi abuelo, donde anduvo mi papá, por donde pasó mi papá, ver esos videos que me hicieron llorar. Arrasa aquí, un gusto conocerlo. Bien, muy contenta de llegar aquí a San Carlos, para mí es un orgullo y muy agradecida de que me haya invitado y contenta de estar acá, donde nació mi tía Violeta. Esta casa le cambió los ventanales grandes y conservó, estos son originales. Este piso es típico de la familia. Pero es original, hasta el vídeo. Este piso es original, esto también. Estas puertas de acá también son originales. Genial. Están reparadas, restauradas, con muchas dificultades. Según tu padre, dijo que lo hice mucho, y la edad que siempre se visita, esta era la pieza de Violeta Pantá. Y este era el escritorio de tu abuelo. Esa Violeta en la casa, en bronce, 400 kilos. Es emocionante, de verdad que es emocionante. Yo creo que nadie siente lo que yo siento en este momento. Son muchas emociones juntas, se te viene toda la cabeza, pasas por el lado de mi tía Violeta, mi tía Nicanor, mi tío Lalo, mi tía Yuca, mi tía Hilda, o sea, vienen todo el clan Parros, todos los viejos Parros. Es un montón de emociones, no sé, ustedes se dieron cuenta que yo tuve que salir de ahí porque me puse a llorar al ver el vídeo de mi padre, que también estuvo acá. Es como si hubiese sido que él hubiese estado ayer acá. Entonces, él está, él no partió, él está. Y muy agradecida, como te digo, del alcalde y de toda la gente que ha logrado que esto se mantenga con el tiempo y siga progresando, porque no se ha quedado ahí. Ha ido avanzando. Y todo avance, cuando son así grandes, son buenos. Y más para la gente, que le están entregando lo que es la cultura. Y algo que es de ustedes, de acá, que mi tía Violeta ha nacido acá, entonces, es todo de acá. Esas son mis emociones. Y un abrazo grande para toda la gente de acá de San Carlos y los alrededores de una persona que viene por primera vez aquí a San Carlos. Un abrazo, un parra abrazo gigante para todos ustedes. Este es nuestra región, nuestra provincia. Los nueve países que te hablé, aquí está nuestra violeta en Paraguay. De allá está aquí en la foto. Esta es nuestra laguna, que está por ahí, hace cuatro años. Se va con una maravillera de ilusión y vuelve con una maravillera recargada a la ilusión. Exactamente. Gracias.